A ellos se las cantamos aquí Despiertan, ellos despiertan Mira que ya amaneció Mira los pajarillos cantan La luna ya se metió Chiqui 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 a la rima bomba Jadadio, jadadadad, jadadadim bomba Los cuates! Los cuates! Los cuates! Los cuates! Ya que te lo prendo, veate! Si no lo que acaban de prender una vez apagaron los tortillos. No lo prendemos ahí. Vean con una vela que echa chiquita hasta arriba. ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¿Y yo qué? Ahí deja Javier. Los que no los aguardan. ¿Y yo qué? Priscila. Yo quiero prender un... Adelante. ¿Nesto es Aguarda? Para ti. ¡Que le muerdan! 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 Vente la madre aquí, ya te la agarró. ¡No! ¡No la vienes! ¡Que le muerdan! ¡Que le muerdan! ¡No le mordieron! ya muéntele aquí! muéntele! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10! Vámonos a la cara de la agua Asiño me quiere 1 pari Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No caes de tu cabeza! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae de tu pie! ¡Ay! ¡No puede estar aquí! ¡Javier! ¡Javier! ¿Puede que sabía que estaba al narizoto? Sí ¡Gracias!